En Neuquén, vecinos del barrio Parque Industrial realizaron un corte sobre la calle número 1 en reclamo por el mal estado de las calles y en pedido de que se desvíe el tránsito pesado hacia otras arterias. Expresaron que están cansados del desperdicio de agua y de los pozos en medio de las calles. Además, aseguraron que uno de los principales problemas es la gran circulación de colectivos y camiones de cargas pesadas que no solo empeoran el estado de las calles, sino que representan un peligro para los niños que asisten a la escuela primaria número 175. Por otro lado, la agrupación Barrios de Pie decidió suspender el bloqueo sobre los puentes carreteros Neuquén-Cipoleti que tenía pautado para esta mañana en reclamo de fuentes de trabajo y ayuda social para 500 personas desocupadas luego de negociar con el gobierno de Neuquén. Según informó Sebastián Ibalos, delegado de la organización, la reunión se dio en buenos términos y adelantó que van a aprovechar todas las instancias de diálogos que tengan, sobre todo para avanzar con las capacitaciones laborales. Esta mañana habían denunciado que el gobierno provincial efectuó un recorte de recursos de ayuda social para desviarlos a la campaña política interna del movimiento popular neuquino.